Del orden del día, moción sobre estudio epidemiológico en pueblos de la Sierra Minera, la Unión Cartagena, para detectar los efectos sobre la salud de metales pesados tóxicos de suelos contaminados. La moción ha sido formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, don Antonio Urbina Yeregui y doña María Jiménez Casalduero, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias. Señora Presidenta, señorías. Últimamente estamos hablando mucho del Mar Menor, como no podía ser de otra manera, pero no hemos de olvidarnos de otra problemática persistente, como es la de la Sierra Minera de la Unión Cartagena. Porque también los problemas de la Sierra Minera son el resultado de años y años de dejación institucional por parte de los gobiernos del Partido Popular. Y es que, señorías del Partido Popular, ustedes se creen que cabalgan, mientras los demás ladramos. Pero lo que demuestra el estado de la Laguna del Mar Menor, como lo que demuestra el estado de la Sierra Minera, es que sus cabalgadas no es que sean poco a poco, como se decía anteriormente, es que son cabalgadas que parecen que van hacia adelante y, en realidad, van hacia atrás. Ustedes cabalgan, sí, pero para atrás, retrocediendo, porque se retrocede cuando se acumulan y se acumulan los problemas por pura dejación. Y eso es lo que ha pasado en la Sierra Minera. Hay una dramática afinidad entre lo que ha pasado en el Mar Menor y lo que ha pasado y sigue pasando en la Sierra Minera. Señorías, tras 25 años desde el cese de la actividad minera, la Bahía de Pormán continúa sin regenerarse. Los suelos contaminados continúan sin declararse como tales y, por tanto, continúan sin inventariarse. Y existen, siguen existiendo, focos peligrosos de toxicidad, como las balsas píritas de Pormán. Señorías, tras 25 años de una dejación irresponsable, muy irresponsable, pues hay en juego cuestiones de salud pública muy evidentes. En esta moción planteamos que es necesario también una perspectiva de salud pública para afrontar los problemas de la Sierra Minera. Muy raramente se habla de la Sierra Minera en términos de salud pública. Pero voy a mostrarles, permítanme, una fotografía. Es una fotografía de la Bahía de Pormán y, concretamente, de las balsas de pirita que están en las cercanías de la bahía. En estas balsas se ha producido la oxidación y transformado los restos de concentrado de pirita, quedando biodisponibles algunos materiales peligrosos. Son peligrosos para la salud humana. Me permito indicarles el siguiente detalle. Aquí está la balsa de pirita con contenidos tóxicos biodisponibles y fíjense la distancia que hay desde la balsa de pirita hasta las primeras viviendas del pueblo de Pormán. Es decir, estamos, insisto, ante una situación que no tiene ningún tipo de justificación. No hay derecho alguno a que una Administración pública permita que existan estos focos de toxicidad para la salud pública 25 años después del cierre de la minería. Un estudio reciente de varias universidades, un estudio científico, se hicieron eco algunos medios de comunicación, mostró, no hace mucho, que en la Sierra Minera de Cartagena, La Unión, se presentan niveles elevados de toxicidad fruto de elementos potencialmente tóxicos contenidos en sus residuos minerales. Concretamente, detectan concentraciones de arsénico, cadmio y plomo en muestras de suelo y agua que son perjudiciales para la salud humana. Si tenemos este conocimiento científico, señorías, ¿cómo es, habiendo pasado casi 20 años desde que se aprobó la Ley 10.98 de Residuos, que definía los criterios para la declaración de suelos contaminados y que aún no se haya acometido esta obligación por la Administración regional? ¿Cómo es posible? Aún no se ha cumplido esa obligación a pesar de diversas resoluciones y normativas de obligado cumplimiento, tanto de la Unión Europea como española, y de las sugerencias de muchas investigaciones. En la Sierra Minera hay suelos contaminados, hay focos de toxicidad y esto pone en peligro la salud pública. Un estudio también reciente de la Universidad de Murcia, una tesis doctoral en el Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Facultad de Medicina. Los doctores María Dolores Pérez Cárceles y Miguel Motas Guzmán fueron los directores. También nos advierten de este problema analizando una muestra de leche materna de mujeres. En este estudio se presentan datos inquietantes en términos de salud pública, tanto en la Sierra Minera de la Unión Cartagena como en el área industrial de Cartagena. Así, podemos leer en las conclusiones, los niveles medios y o niveles máximos de los distintos elementos inorgánicos analizados en leche materna del presente estudio superaron en todos los casos las concentraciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, pudiendo constituir un elevado riesgo para la población, en especial las madres gestantes y sus hijos. Otra conclusión que podemos leer. La leche materna de las mujeres que viven en la zona industrial minera, más de cinco años presentó los niveles máximos de aluminio, zinc, arsénico, plomo, mercurio y níquel y el número de años viviendo en ella se correlacionó positivamente con los niveles de níquel. Dados estos datos, la Administración regional debe intervenir. La Dirección General de Salud Pública debe actuar. Permítanme recordarle el artículo 8 de la Ley General de Sanidad. Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario la realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica. Señorías del PP, califican ustedes que nuestra labor como oposición es la de ladrar. Es una curiosa forma de entender y calificar la pluralidad de opiniones. Nosotros tenemos muy claro a quién nos debemos y no vamos a firmar ningún cheque en blanco de los que nos ofrecen simplemente porque no nos fiamos. Hemos venido aquí a denunciar tanta dejación. Hemos venido aquí para decirles que ya basta de gobernar para beneficiar a los de siempre. Hemos venido aquí para poner encima de la mesa propuestas serias que afronten los problemas de la gente. Consideramos muy importante afrontar los problemas de la sierra minera desde la perspectiva de la salud pública. Por ello, esta moción propone que la Asamblea Regional inste al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a la realización de un estudio epidemiológico en los pueblos de la Sierra Minera de la Unión Cartagena encaminada a detectar los efectos sobre la salud humana que están teniendo los metales pesados tóxicos presentes en los suelos contaminados por este millón minero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8742, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Nuevamente, venimos a hablar de las consecuencias que para la salud tiene la inexistente política medioambiental del Partido Popular en esta región. Y, concretamente, también se suma la Sierra Minera, la Unión Cartagena y la Bahía de Portmán a los desastres medioambientales que ya existen en la misma como el vertedero de Habanilla o la situación de Malmenor. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos la necesidad de que se realicen los estudios a los que se hace mención en la moción, pero al mismo tiempo queremos intentar poner solución a las raíces que generan este problema. De ahí nuestra enmienda parcial de adición, encaminada a que desde el Gobierno regional se pongan en marcha varias actuaciones. En primer lugar, que se eliminen los residuos tóxicos de las balsas existentes en la zona y se elabore un plan de restauración de las zonas donde están ubicadas. Siguen existiendo balsas con residuos tóxicos cerca del casco urbano, concretamente de los barrios, de los morenos, la Esperanza, el cementerio y en Portmán. Es necesario y urgente que se retiren los residuos recogidos en las mismas y llevar a cabo una restauración de las zonas, actuaciones necesarias para mitigar los riesgos para la salud y el medioambiente. No olvidemos que estos residuos tóxicos estériles son arrastrados por el viento, así como por las lluvias torrenciales características de la zona y que a través de las ramblas de los Nietos y Playa Onda también llegan al mar menor. Hemos encontrado otro foco de contaminación. Y estemos también a la Confederación Hidrográfica del Segura a que articule las medidas necesarias que eviten que las aguas contaminadas que circulan por esas ramblas se convoquen también en el mar menor. Esos residuos tóxicos que son arrastrados pasan a los cultivos de la zona, por lo tanto, a la cadena alimenticia, pudiéndose producir por este motivo daños a la salud. A través del estudio llevado a cabo por distintas universidades, la Sierra Minera y la Unión Cartagena presentan niveles elevados de toxicidad, fruto de los elementos potencialmente tóxicos contenidos en sus residuos, indicando que hay concentraciones de arsénico, cadmio y plomo en muestras de suelos y agua que son perjudiciales para la salud humana. La zona está gravemente perjudicada por estas balsas existentes y, como todos sabemos, por la bahía de Pormán. Desde el Grupo Socialista nos alegramos de que, por fin, se haya adjudicado el contrato para proceder a parte de la regeneración de la bahía de Pormán, aunque con un último proyecto presentado y adjudicado que rebaja el coste de 80 a 32 millones de euros, solo se retirarán alrededor de un 4% de los estériles y se recuperará solamente un tercio de la línea de costa. Esto ayudará a limpiar algo la imagen, pero no a solucionar definitivamente otro grave problema medioambiental en nuestra región. Pero, aun así, y como más vale esto que nada, es por ello que también desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos el apoyo para que en los presupuestos generales del Estado aparezca dotación suficiente para que, como mucho, en 2018 la regeneración de la bahía sea una realidad. La ausencia total de una política medioambiental y la inacción del Gobierno regional del PP de estos más de 20 años de Gobierno, entregado a otros intereses, les ha estallado de lleno y es ahora cuando se está evidenciando. Y parece no darse cuenta que estamos en la era de la información al instante y cuando aquí se dice una no verdad, como las que dijeron el pasado jueves tanto el presidente Pedro Antonio Sánchez como la consejera Martínez Cachá con respecto al vertido cero de la rambla del albujón, al minuto, en todas las redes sociales y seguidamente y sin más remedio en todos los medios de comunicación, había fotos dimintiendo sus intervenciones y demostrándoles que mentían y, por lo tanto, dejando en evidencia al Gobierno regional y al Grupo Parlamentario Popular que jadeaban y aplaudían sus intervenciones. Y todo ello, a pesar que desde el Grupo Socialista les advertimos y dijimos desde esta tribuna que los vertidos continuaban. Por lo tanto, queda más que demostrado que quien sigue dañando la imagen de esta región por esa política medioambiental nula no somos los grupos de la oposición que cumplimos con nuestra obligación de poner sobre la mesa los problemas de esta región. Y la irresponsabilidad manifiesta, señorías del PP, son las mentiras continuadas por parte de ustedes en su empeño de tapar la realidad. Y ahora, señora presidenta, quiero comunicarles que retiramos desde el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda. Gracias. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Ciudadanos va a apoyar, evidentemente, la moción del Grupo Podemos para realizar este estudio epidemiológico de los habitantes de la Sierra Cartagena de la Unión, en tanto que es posible, como demuestran esos estudios que usted ha citado y que yo también repetiré en algunos aspectos, y que son solventes, porque efectivamente puede existir una influencia negativa de esos residuos mineros. Desde luego, los que conocemos bien la Sierra Minera y nos interesamos por la herencia de la Sierra Cartagena de la Unión, sabemos perfectamente que esa actividad minera ha marcado el territorio y ha marcado el territorio y la vida de las personas que han vivido en él. Y usted y yo, señor Pedreño, conocemos que hasta qué punto llegaron a ser penosas las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores de la Unión y también de las pedanías de Cartagena en ese territorio, con niveles de morbilidad tremendamente altos, con enfermedades tremendas, que tenían una implicación en sus habitantes mucho mayor que en otras comarcas de la región, como podía ser la tuberculosis o la vitaminosis, o enfermedades profesionales típicas únicamente en zonas mineras, como podía ser la silicosis. Ahora usted, recordará usted, y son a ustedes que afectaba fundamentalmente a aquellos mineros que desgraciadamente inhalaban esos humos, esos polvos, fruto del propio picar del minero o de las explosiones mineras que terminaban afectando irremisiblemente a sus pulmones y llevándole a una muerte rápida y lamentable. Un efecto muy parecido al que se encuentra en otras comarcas mineras, como puede ser la de Almadén, donde otras enfermedades también de la minería aparecían, como el hidrargirismo, que afectaba a aquellos mineros que tenían contacto continuado con el mercurio. Y todas estas cosas estaban muy bien documentadas históricamente, como, por ejemplo, por mis compañeros Miguel Ángel Pérez Percebal Verde o Ángel Pascual Martínez Soto. Han hecho estudios maravillosos sobre el nivel sanitario, sobre los problemas de esos obreros de la Unión en su trabajo. No obstante, podemos interpretar estas cuestiones como cosas del pasado, porque se afectan, sobre todo, a una minería antigua. El problema es que en los años 40, usted sabe, todos ustedes saben, los que están interesados en el asunto, que tecnológicamente cambió, mudó la sierra minera cuando se introdujeron esos lavaderos de flotación diferencial. Y, en paralelo, esa minería ha sido abierto con esa maquinaria pesada que moviliza tantísimas cantidades de residuos junto a los residuos mineros y que tienen aparejadas esa base de decantación que en pequeña cantidad, en pequeño tamaño a veces, en gran cantidad, docenas de ellas se conservan en la sierra, o en enorme cantidad, como podía ser en el caso del laberó Roberto, pues movilizaban triturando previamente enormes cantidades de mineral que luego quedaban básicamente en el terreno. Y esos montículos que quedan de esas balsas de decantación son, usted y yo sabemos, ustedes sabemos, son la base del problema. Esas balsas que han intentado taparse en muchas ocasiones poniendo arbolitos encima, pero que no sirve realmente para nada. En muchas ocasiones, a veces no tienen absolutamente ninguna protección, con lo cual, su propio secado y en la acción del viento hace que esos polvos microscópicos con esas sustancias pesadas, pues efectivamente, lleguen a la población, al subsuelo, o por escorrentía, o por pura filtración, a las aguas subterráneas. Lo dicen claramente ese equipo que usted ha citado de investigadores dirigidos en este caso, en el artículo que ha citado por la profesora Pérez Sirven y otros compañeros de la Universidad Complutense o del Instituto Geológico y Minero de España, donde tengo suerte también yo de colaborar personalmente, y en el que se existe, ya lo ha dicho usted, pues en la presencia de ese escénico, ese cambio, ese plomo, también lo ha dicho la señora Fernández, como principales elementos potencialmente tóxicos que contienen residuos generados por esa actividad. Es claro y notorio, y no tenían que decirnos un estudio para saberlo, algunas personas que llevaban mucho tiempo allí. Como nos parece incluso más preocupante aún las consecuencias que se derivan del estudio de la doctora Jiménez sobre la leche de los lactantes de la Unión, que demuestran ese trasvase madre a hijo. Nos encontramos, por tanto, con un posible problema sanitario que hay que abordar, porque es evidente que está relacionado con sustancias que solamente se encuentran en la comarca y este estudio debe potenciarse de la Administración. Por eso vamos a apoyar su moción y todas las que vengan en ese sentido. Y no deben en ningún caso ocultarse. Y, evidentemente, ese es el motivo que nos trae este mañana. Me alegro mucho de la resolución de la señora Fernández de retirar la ponencia de la partida de la partida de la partida de la partida del Partido Socialista, porque de un plumazo venía a resolver todos los problemas medioambientales de la sierra. Y creo que es menguar el debate. Tiene que ir concluyendo. Voy terminando, señora presidenta. Voy terminando. Evidentemente, resulta chocante y nos puede llevar a cortar debates mucho más profundos por el tratar de resolver todos esos problemas en una sola moción. Yo animo a la señora Fernández a presentar mociones sobre esas cuestiones y yo seré el primero que la apoyaré y dejaré de presentarlas para que usted lo haga si quiere tener el protagonismo. No tengo ningún problema, porque me preocupa, porque nos preocupa a todos y, efectivamente, tendrá mi grupo apoyándole en esa cuestión. Eso sí, reflexionando claramente sobre los orígenes de las causas. El Partido Socialista permitió también parte de la contaminación de la vida de Pormán y eso hay que recordarlo. Y un último recuerdo histórico. Señor López Morel, por favor. Y un último recuerdo histórico. La primera persona con la que señaló y denunció los problemas de la unión de contaminación de la vida de Pormán fue un alcalde de la época franquista, don Esteban Bernal, que, por cierto, fue fenestrado entonces por salvar sus principios. Un recuerdo para él. Gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Pedreño, yo antes, en una conversación que hemos tenido, le he dicho la posición del grupo. no tenemos ningún problema en este tipo de estudios epidemiológicos. Yo creo que no son malos avanzar en todo lo que sea por descubrir las causas de determinadas enfermedades. Hombre, permítame un pequeño paréntesis, señor Pedreño, en el sentido de que todo atribuible al Partido Popular yo creo que no es justo. Aquí, yo creo que lo positivo que yo me quedo de toda la Sierra Minera es que estamos ya en el camino de que esto sea un lamentable episodio episodio pues de desidia, dígamele si quiere, o de no haber hallado la fórmula ambas administraciones, uno y otro, en haber buscado las soluciones antes. Mire, me quedo en eso, pero me quedo en lo positivo, me quedo en que la Bahía de Portmán en 46 meses, tal como estableció la ministra Rosa Aguilar, pues se va a arreglar. Yo creo que hay soluciones, yo creo que el foco de atención está ahí. Entonces, yo creo, seamos justos, señor Pedreño. Yo creo que responsabilizar a los gobiernos del Partido Popular de todos los males de la Sierra Minera, permítame decirse lo que no es muy justo. Vemos bien el estudio epidemiológico con toda la discusión que pueda haber porque hay su discusión técnica sobre la base científica en la que usted, en la tesis doctoral sobre la que usted se ha apoyado a hacer esta moción y hay cuestiones que son discutibles también. A pesar de esas cuestiones discutibles, nosotros creemos que no pasa nada que se haga un estudio epidemiológico y que se descubran las causas, pero a ver las aislas. Por ejemplo, el tamaño de la muestra de la tesis, un poco de discusión, o que ser vegetariana y se asocia con niveles de arsenio, cambio y manganeso en la leche, lo cual no tiene que ver con la contaminación de la Sierra Minera, la presencia del cambio en la leche materna, que es por el hábito tabáquico, eso es una cosa que está aprobada, o que los niños fueran seleccionados por oportunidad. Es decir, conforme llegaban a la consulta, si la madre aceptaba, se los metían en la muestra. ¿Es un criterio científico aceptado? Sí, pero es cierto que hay otros que son más rigurosos. La presencia del plomo en el agua, yo creo que eso se ha descartado, todos los análisis de la consejería descartan la presencia del plomo. Sí que existe y está demostrado cierta relación por las tuberías. Efectivamente, las tuberías de las viviendas son de plomo y que, sí, de alguna manera argumentan esa teoría. No obstante, ya le decía, nosotros creemos que es interesante ese estudio epidemiológico y, de hecho, vamos a apoyar la moción. Y, en este punto, la señora Fernández me ha quitado la mitad del discurso, con lo cual voy a ser muy breve. Yo agradezco al Grupo Parlamentario Socialista, sinceramente, que hayan retirado la enmienda parcial. Y entiéndame por qué. Porque creo que era mezclar demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que mezclar en este debate, que puede ser objeto de otro debate, y no tenemos ningún problema en hablar de la vía de Portmán, señora Fernández, no tenemos ningún problema en hablar de las basas estériles y no tenemos ningún problema en hablar de los vertidos del Mar Menor. Pero entienda que todo, ese totum revolutum que usted había hecho, con buena intención, por supuesto, espero, pues creíamos que creaba un debate demasiado, demasiado mezclar. y demasiado imposible de apoyar. Por lo tanto, yo me quiero quedar con la parte positiva y es que todos los grupos vamos a apoyar este estudio epidemiológico que es bueno para la zona, que es bueno que la consejería lo elabore y a partir de ahí que se estudien esas causas, esas prevalencias, esas enfermedades, porque efectivamente la zona requiere de mimo, de cariño después de todo lo que ha pasado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Iniesta. Procede ahora un turno final para cerrar el debate por el proponente de la moción. Muchas gracias, señorías, por el apoyo a la moción que efectivamente tiene como objeto plantear la necesidad de un estudio serio y riguroso de carácter epidemiológico. Obviamente, el estudio sobre el que se fundamenta esta moción es un estudio y en el conocimiento científico todos sabemos que se avanza falseando las hipótesis de los estudios anteriores, con lo cual lo que estamos interpelando es hacer un estudio epidemiológico serio y riguroso. Yo tengo aquí uno que hizo la Dirección General de Salud Pública en el 2010 con una muestra sobre niños en Portmán pequeñísima y a partir de esa muestra pequeñísima generalizan conclusiones a toda la Sierra Minera sobre la ausencia de contaminación tóxica en la sangre infantil y por generalización dice el informe en el conjunto de la población de la Sierra Minera. Yo creo que hay que hacer un estudio epidemiológico serio y riguroso que plantee que plantee pues llegado el caso falsear las los indicadores inquietantes del estudio que he citado y sobre el que se fundamenta esta 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 moción y si por el contrario se detecta una situación que es la que nos tememos de contaminación en la sangre de niños de la población de la Sierra Minera que se tomen las medidas las medidas de salud pública adecuadas. Agradecer también el gesto a a a la portavoz a Yolanda del Grupo Socialista a nosotros también nos parecía ya se lo en conversación se lo había dicho que merece la pena que hablemos más de la Sierra Minera en este Parlamento y por tanto merece la pena que las enmiendas que se presentan a esta moción que han sido retiradas se reformulen como como mociones porque cada una en sí mismo da para una moción y da para una discusión parlamentaria y sobre todo da para que sigamos preocupándonos sobre la Sierra Minera yo creo que no nos debemos olvidar de la Sierra Minera no nos debemos olvidar de aquellas aguas muertas de aquellas tierras muertas y no podemos permitirnos que haya que continúe habiendo trozos de la biosfera regional expulsadas del territorio como la Sierra Minera o como nos tememos que está pasando en el Mar Menor muchas gracias y reitero mi agradecimiento por su apoyo muchas gracias señor Pedreño y procede la votación de la moción votos a favor pues la moción queda aprobada por unanimidad ha solicitado el Ciudadanos Partido de la Ciudadanía explicación de voto muchísimas gracias señora presidenta mi grupo ha votado que sí porque entiende que este tipo de estudios son importantes hay que dar transparencia a todas las cuestiones y solo lanzar mi deseo de que ojalá llegáramos a tener el nivel de control sobre antiguas zonas mineras y el cariño que tienen otros países como Australia o el Reino Unido frente al abandono absoluto que no solo la administración regional sino otras comunidades autónomas tienen sobre esas comarcas mineras muchas gracias muchas gracias señor López Morel pasamos al punto 5 del orden del día